Deja de perder jugando solo Q como superviviente en Dead by Daylight, aquí te dejo esta build para que puedas escapar siempre. Fuerza Interior, cada vez que purificas un tótem se activa Fuerza Interior, Fuerza Interior no se activa si estás sufriendo del efecto de estado de desesperanza, pero si te han herido y te escondes en una taquilla durante 8 segundos mientras Fuerza Interior esté activa, te recuperarás por completo. Resiliencia, te motivas cuando te encuentras en aprietos, otorga un 9% de velocidad adicional a reparaciones, sabotajes, curaciones, rescates, saltos, purificaciones o bendiciones de tótems, aperturas de puerta de salida y desbloqueos mientras sufres herida. Voluntad de Hierro, los gruñidos de dolor causados por heridas se reducen un 75%, no funcionan con agotamiento y no causa agotamiento. Déjà vu, se te reveran las auras de 3 generadores próximos entre sí y recibes una bonificación del 6% de velocidad de reparación en los generadores revelados. Con esta combinación de habilidades no dependerás de los otros supervivientes ya que puedes curarte en 8 segundos, reparar generadores más rápido y esconderte del asesino cuando estás herido. Así que ya lo sabes, utiliza esta build siempre para escapar. No olvides dejar tu buen like, suscribir y activar la campana de notificaciones ya que YouTube no siempre recomienda mi contenido. Nido de cuervos, cementerio abandonado. ¿Quién será? Ah, mira, de una vez, para activar fuerza interior. No te lo pienses mucho. Escucho una respiración. ¿Ya viene? ¿De dónde viene? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Dios mío. ¿Cuántos tienes? No hay 20. No inventes. No inventes, Chell. Es increíble. Había otro compi aquí. Ok. Ay, nos vemos. Muchas gracias, pero yo no me quedo ahí. Vamos a reparar. Cualquier cosa, nos metemos a un locker y nos curamos en extremis. Vamos al de acá. El de aquí se ve bien. Se vea de que aquí, mira. Reparimos. 6% y 9%. Vamos a curarnos porque va a venir. Va a venir, si lo sigo. Claro que sí. ¿Qué hizo? Conta. Ok. Ok, no pasa nada. Viene. Viene. Viene, eh. Viene. Vamos acá. Vamos acá. Sí, 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 sí. Sí, claro que sí. Vamos acá. Uf, ahí salió mal, eh. Ahí salió mal, Dios mío. No. ¿Qué hacen los cómplices? Los tres en el mismo generador. No puedo creer, no está. No, 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 vayan a reparar Yo voy a reparar, eh Yo no sé ustedes, pero yo sí voy a reparar Tenemos fuerza interior activado Es solo cuestión de entrar a un locker Tenemos resiliencia, tenemos déjà vu Así que vamos a devorar este generador Vamos a ver si no No, no me digas eso A mí qué me importa Apenas escuchemos el rayo de terror Corremos Vámonos de acá De seguro pensó que me fui al shack Claro, era lo más lógico que hacer Y irse al shack Pero ¿Dónde está? Ahí va, ahí va, ahí va Esperar que se aleje un poquito más Y nos vamos a reparar otra vez Ahí está, eh Enemies party Qué bueno veramos el shack Porque Directo ahí fue a buscarme Este está en su último cuelga Así que está frito, así que cae Bien Esto va a tirar Vámonos de aquí Vámonos de acá Abrimos las puertas más rápido, eh Ahora sí tenemos que curarnos Necesitamos un... Ok Vamos a curarnos 8 segundos No puedo ver dónde cayó, eh Uy Esto es un problema, eh Estamos curados Pero estamos vulnerables Se les soltó Cuidado ahí, eh No, 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 no Vamos, vamos, vamos Allá Vamos, aguántale el kit Vamos, 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 vamos ¿Dónde está el gancho? ¿Dónde está el gancho? No, 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 no No vas a pasar No, no, no Vamos, vamos, vamos Vamos Es que tiene la aperta Vámonos, vámonos de acá Vámonos, compis Vámonos, compis No Te va a volver a tirar Pero qué haces No, 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 no Uy Cuidado, eh Ahora sí estoy Ahorita sí estoy vulnerable Ahorita sí estoy vulnerable, eh Ahora sí estoy vulnerable, no, ya Otra vez Otra vez viene Corre, corre Ya estoy vulnerable, no puedo tanquear Ahorita sí estoy vulnerable, no puedo tanquear un pide Vamos, vamos Vamos, vamos Cruza, cruza No way No way No way ¡Gracias!